Un saludo y buena para todos los amantes del bolseo, Ocar Collazo, mejor conocido como el Pupilo Collazo, defenderá su título este viernes 7 de junio, defenderá su título de la WBO ante el nicaragüense Gerardo Zapata, mejor conocido como el Cascabel. Ya ustedes saben, este es el 7 de junio, viernes 7 de junio, el Cascabel que cuenta con 14 peleas, 1 perdida, 1 empate y 5 por la vía de knockout y el campeón Ocar Collazo, 9 peleas, 7 por knockout, 0 perdida, 0 empate. Ya ustedes saben, esta va a ser una pelea de alto nivel, aunque el Cascabel no es muy conocido, pero vamos a ver que hace ante un pollazo que viene muy de su vida.